Apoyo la libertad de prensa, las elecciones y la igualdad de derechos para la mujer. No me lo creo ni yo. En sus marcas, preparados. I ain't gotta tell you, but it's your boy. Ah, América. Almirante general, bienvenido a Nueva York. Estoy aquí para protegerle, pero tiene que saber que odio a los árabes. Yo no soy árabe. Para mí todos son árabes. Los negros, los judíos, esos maricas azules amantes de los árboles de avatar. Arriba, espabila. Nadie te va a reconocer. ¡Ah, no, no, no! Sin esto. ¡Ah! ¿Podría prestarme algo de dinero? Unos 20 millones de dólares. ¿Qué podría ser? Vengo a pronunciar mi discurso ante las Naciones Unidas. Hace calor para aguantar a chiflados. ¡Vamos, ven conmigo! ¿Podrías quitar tus manos de mis pechos? ¿Esos son pechos? Cree yo que eras un chico. He decidido ofrecerte un regalo. ¿Qué detalle? ¿Qué es? ¡Oh! ¡No! Estoy viendo mucho de esto y muy poco de... ¡Eh, Maripilli! Vamos, date prisa, rapidito. ¿Puedes sacar la basura? Ya basta, gordito. ¡Cómemela! Es usted un hombre muy bueno. ¿Cómo coño me ha llamado? ¡Que alguien nos ayude! ¡Mi mujer está de parto! Voy a entrar. ¡No es ese agujero! ¿Qué? ¡Ha metido el puño con el otro agujero! Si me dieron un dólar por cada vez que he oído eso, entro otra vez. ¡Ah! 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 Lo siento, malas noticias. ¿Qué? Es una niña. ¡Ah! Y el cubo de la basura. ¡No, no, no, no! ¡Es lo que queríamos! Este es el plan. Somos dos turistas americanos corrientes. Me encanta ser americanos. América es número uno. A todo de mané, mamá, schmicka, galea, joleo, chilí. ¿Cuánto van? Agua. Once S. ¡Oh, grande! Once S. Die es línse, arriba auto a mí, no, 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 no. ¡Ah! ¡Más chúrero! ¡Oh! ¡Ayua! ¡Haré a ni caráraoche de had! ¡Ach ne, aizen, no, 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 no! ¡Ese dos mil doze! ¡Né! ¡Suscríbete al canal!